¡Dale! Dale ¡Wa! ¡Me gustan, te viste! ¡No hay flor de mar, huevón podrido, se los mira distraídos! ¡El distraído lo ve, y huevón podrido es! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡No con el cabello! ¡Ay! ¡Ay lo que hace! ¿Qué pasa? Mira, mira, vamos a hacer. Bueno, vamos a cerrar. Aguanta huevo jodido. Se olvida el intraído. El intraído lo ve. Y huevo jodido es. Aguanta huevo jodido. Se olvida el intraído. Se olvida el nove. ¡Ah! Y huevo jodido. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Papis! 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 A mí me tocan mis manos. Cuanto huevo jodido se lo quidí al intraído. Me distraído. El intraído lo ve. Cuanto huevo jodido. Cuanto huevo jodido se lo quidí al intraído. Me distraído lo ve. ¡Y huevo jodido! ¡Dale, ven! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mira, Jodis! ¡No toco, Julio, lo toco! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Pero, pero! Vamos a caminar, después caminar. ¡Tres, tres! Bueno, jugando al recorrido de los tiras y traído ¡Qué huevo perdido! ¡Despacito, Papu! El huevo perdido se lo tiras y traído y el huevo perdido es jugando al huevo perdido se lo tirará con esto de casualidad y huevo perdido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, joder! ¡Ahhh! 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 ¡Jugando al nuevo corrido! ¡Se nos mira el traído! ¡El distrito! ¡No lo ves! ¡Es un poco perdido! ¡Jugando al nuevo corrido! ¡Ahhh! ¡Sup! ¡Sup! ¡Ahhh! 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 ¡Vis! Juguando al nuevo corrido! ¡Se lo pide al distrito! ¡El distrito lo ves! ¡Y el nuevo corrido es! ¡Jugando al nuevo corrido! ¡Se lo pide al distrito! ¡El distrito lo ves! Jugar al juego polígono